Muy buenas noches, bienvenidos aquí a su canal Duelos Locos Gracias por tu suscripción que hace en grande este canal Así es, hoy vamos a empezar desafíos de duelistas Pero vamos a cambiar un poco las cosas Vamos a jugar con el deck o el mazo de el soldado del brillo negro Así es, un deck bastante potente Los armé de, son de puros, puros soldados, puros caballeros Caballeros del sobaco Yo voy por las, siempre copiar la tijera Y no puede ser, perdí A ti no te sale Parece que no me salió la tijera Pero pues vamos, vamos adelante con el nuevo deck Síganme por favor y gracias por suscribirse Vamos a empezar A darle átomos Vamos, pero con mi nuevo deck Por favor ignoren el activar Windows Defender que ya lo hice En serio, vamos a empezar estos duelos locos Ay, ya dije el nombre del canal Oh, oh, que irreverente Vamos a jugar con Escuadrón de Zuminis Bueno, bueno Iba a jugar, si es eso Es una, y ese efecto rápido La va a cancelar y la va a destruir La va a destruir Activó otra Mandó esa al cementerio para luego activar Adiós Escuadrón Híjole, ya me quedé sin cartas Wey, ya Chihuahua, dejé, no puse nada Ni monstruo, ni carta boca abajo No me dejó hacer nada Ok, puso una carta boca abajo No sé, será porque también te gastaste tus cartas, amigo? Bueno Es una espada de doble filo Esas cartas de juego De juego rápido Las card traps Jejeje Muy bien, voy a activar la habilidad especial De este hombre que tiene mil manos No puede ser Está repleto de juegos rápidos Wey, ya Otra vez me la va a dejar Va a activar dos O sea, va a cancelar el efecto de una Para activar otra La cual llamó otra del deck Y puede poner Va a llamar a otra Va a llamar a otra Será posible Será hoy, será No puede ser Ya puso tres cartas Va a ser una así ¿No qué? Una X, Y, Z Sí, ya sé que lo destruye Y en un momento así Solo se puede reír Literal Ya llenó la mesa de puros monstruos Para atacar O sea, ¿qué pasó? No sé qué pasó Pero los mandó todos Los desterró Ok, ese es un problema Porque puede regresar A otros del destierro Creo Pero vamos a usar Mi favorita Los torbellinos Así es Puedes destruir una carta mágica Y una carta trampa Pero tienes que deshacerte de una Yo también puedo Mandar al cementerio, amigo En tu caso Tú destierras Adiós y adiós Oh, bye, bye Ok ¿Qué es eso? Ey, ey, espera Creo que esa destruye Ah, ok Bueno, al menos fue una Maravillosa jugada No me lo van a negar La pondré boca abajo Porque la vas a cancelar Por si las dudas, hijo de ti Puse boca abajo Para que no activara algún efecto Algo así Y sí activó un efecto Y sí me arriesgué Aunque tenía dos en la mano Así que No hay que confiarnos Y no puso nada Se acabó Se acabó su turno Es mi turno Miren Ya llegó el momento Que esperamos Que si valió la pena Ha valido cada maldito segundo Así es Espera este momento Para desterrar a estos Por esto los mandé al cementerio Vamos, soldado del brillo negro No, no Si activo su habilidad especial Va a desterrar a uno A uno Vamos a hacer dos bellos ataques Con Gaya El soldado Y vamos Vamos con soldado del brillo negro Así es Dos bellos ataques Miren Tres mil y mil seiscientos Válgame Qué belleza de ataque Miren Voy a estar preparado Por si me cancelo O me hace alguna especie de ataque Y solo una carta boca abajo ¿Ya se te acabaron los monstruos? Obvio Obvio Bueno, pues es mi turno Así es Ese morro se parece El del principito Chiste de mexicanos Vamos a usar Nuestro guerrero Aquí es El espadachín De la llama feroz Esa es mi vieja Inconfiable Si le llega a pasar algo Puedo regresar A uno de los que Usé para hacer este material Así es El link No solamente eso Gana quinientos puntos Y ahora sí Te voy a hacer picadillo Con tres mil quinientos Exacto Oh Solo se faltaban cien puntos Y miren eso Claro que vamos a ganar el deck Por Este es el El deck del Soldado del brillo negro Como pueden ver Son luz Obscuridad Luz Obscuridad Y son guerreros Esos de allá Son los soldados Son los Gaia Ese es el otro El que puedes llamar al cementerio Ese puedes llamarlo Ese lo dejé Porque pues te ayuda Y estos son los esenciales Es el de la película ¿Se acuerdan? Ese está chido Porque gana Gana hasta tres mil puntos Y ese es Es el otro Este del soldado Ese es el bueno El que estaba vetado Pero ya Normalmente no está Y mi arma letal El soldado del brillo negro Super soldado Este otro Me permite llamarlo Uso estas tres veces Para sacar otra vez Este lo uso para revolver el mazo Que está prohibida Solo se puede usar una Y estas son mis favoritas Las de los tornados Los monstruos XYZ Este está chido Aumenta su poder Este se controla Y este otro Es mi arma letal El espadachín De la llama feroz También es Es buenísimo Su efecto Si lo llegan a eliminar Puede llamar a otro Para auxiliarlo Los mismos que usamos Este puede llamar a otro Por último El letal El soldado del caos Tres monstruos Tipo de nombres diferentes Tres efectos Puede aumentar su ataque Puede desterrar a una Y puede hacer un segundo ataque Que es letal Este soldado Del brillo negro Es Soldado del caos Es el arma letal Espero poder usarlo Para este duelo final Y vamos a ir por este Enfrentamiento Este duelo Y yo me voy por las tijeras La siempre confiable Ay no que siempre Es confiable Al brick del caribe Si le sale A ti no te sale Ok Bueno pues vamos a empezar Igual voy primero Yo voy primero Y Bakura va en segundo A ver que Que deck usa este wey Bueno parece que yo empiezo Y voy a Empezando por estos duelos locos Voy a robar una carta Así es Y voy a robar Y no me deja robar Bueno voy por el portal del caos Que raro No deja robarte una carta En el turno En el primer turno Se supone no Bueno Gracias al portal del caos Puedo llamar a un soldado El video negro Y voy a poner una carta boca abajo Y esto es un clásico Es un clásico A ver con que sale El El bakura El loco de la weyja Ay wey Esa carta Creo que No te permite atacar Más que si sale Un Un águila Sol ¿No? Me dieron mil puntos Y se robó una carta más Es una trampa Así es Huele a pesta Vamos a activar otro portal del caos Para poder hacer un efecto especial De llamar a otro monstruo Obvio que vamos a llamar al super soldado El brillo negro Así es Y ahora si agárrate Porque ahí viene lo shido Así es Vamos a llamarlo Aún no tenemos Las tres fichas del portal Así que vamos a llamar a Gaia Vamos Gaia Ataca Con su habilidad especial Ya sé que puedes llamarlo Pero reduce su ataque A mil ochocientos ¿Y qué es eso? ¡Uy! ¡Qué jugada fue esa! No, ni yo me la esperaba Esa Está lleno de bombas Pues Vamos a usar las tres fichas Uno Dos Tres Y vamos a llamar al portal Para poder acceder al tipo ritual Tenemos que utilizar una de ocho Para enviar a ocho Ocho Enviamos a Vamos a usar la misma del ritual Sí, a la del ritual Para luego reciclarla y usarla Con la otra carta Pensaron que no me llamaron a carta ¿Verdad? Pero no Y ya tenemos otra ficha Pero para después Vamos a iniciar el ataque Ahí está Es por suerte A ver Que salga a ojo Que salga a ojo Que salga a ojo Que salga a ojo Sí salió ojo O sea que sí puedo atacar Si hubiera salido el Kuribu No me deja atacar Tu turno campeón Ah caray Salió la F F en el chat Si llega a juntar la palabra final Se acabó En el japonés es Death Si llega a juntar Death Pero estamos jugando bien tranquilos Así que pues No debe juntar O permitir que junte la Esto es real Ok Puso una carta boca abajo Es obvio que es un respaldo Para su trampa Miren El alma Es el alma Del super soldado Esta puede absorber El ataque de una Vamos a ponerlo en defensa Para por si las dudas Y tenemos que atacar con suerte Y vamos Y voy por el ojo otra vez Vamos Vamos Híjole Esa la regresa al deck La regresa al mazo Pero puedo volverlo a reciclar Así que La podemos volver a ver ¿Para qué juegas? Si no hay monstruo ¿Para qué juegas? ¿Acaso no lo viste venir? No la verdad No lo vi venir F Esto debe ser obra de los espíritus Chocarrero Ya va a juntar la palabra F I A Ya casi ¿A poco puedo ocupar Las del tablero? Oye ¿Qué jugada fue eso? No hiciste nada No hiciste nada Bueno Pues yo si voy a hacer algo Usaré la habilidad especial del alma El soldado del brillo Pero Voy a utilizar este El armagedón Obvio que lo vas a usar Obvio Obvio que lo voy a usar Voy a desterrar a uno Para así poder luego usar al Al mero mero Al otro soldado Tengo muchos soldados del brillo Por si se han fijado Tengo que desterrarlo Con su habilidad especial Voy a destruir una de las letras Que ese es mi objetivo Y así para que no jutes La vas a usar Obvio que voy a usar su habilidad especial Papá Es para este Devolver y reciclar Vuelve Super soldado del brillo negro A mi mano Vuelve Y bueno Vamos a empezar el ataque Así es Pero vamos a usar la habilidad especial Del soldado Perdón Pero Que me tarde Pero pensar correcto Es lo que hago Y utilizar su habilidad Vamos a eliminar una letra Si Si eliminamos la letra Pues ya no puede juntarla Y Nos activó Nos activó De hablar De hablar Y con el reciclaje Y eso fue una Maravillosa jugada Tenemos que acabar En este turno Si o si Así que vamos a atacar Con dos fuertes El super soldado Del brillo negro Y el soldado del caos El soldado del caos Es por si Tiene una Trampa de mano O algo así Hay que ponerse vivos Y vamos Vamos a atacar Como reciclan los soldados ¿Verdad? Un ataque directo Yo me voy por el ojo Otra vez Ojo 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 Si Si salió Un último Y voy otra vez Por el ojo Si no sale el otro No permite atacar Ojo Ojo Y así es Se acabó Realmente aprecio Que veas esto Te suscribas Debes like Y estamos jugando Con un deck nuevo De los super soldados Del brillo negro Para cambiarle la cosa Y sea algo más diferente Si tienes algún deck favorito Yo con mucho gusto Lo juego En el siguiente Vamos a jugar Con el deck de Chucho Akatsuki Así es Bueno nos vemos chicos Chicas Bye